Bienvenidos amigos de nuevo aquí a OrangeDesk a la lección número 10 de animaciones en HTML5 usando EdgeAnimate y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de publicar nuestros ads o nuestras composiciones a la web tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que cubrir en esta lección así que vamos a empezar de una vez una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que no todas las animaciones y no todas nuestras composiciones se van a ver en todos los browsers así como tenemos aquí en el stage la última animación que teníamos en Twinlight probablemente no se va a ver en todos los browsers entonces tenemos que asegurarnos de que de alguna manera independientemente si sea Internet Explorer o si sea alguna versión bastante antigua que podamos ver algún contenido de nuestro ad en este momento no tenemos nada entonces vamos a hacer este Posture Image que ustedes ven aquí y le doy Capture a Posture Image y le doy aquí Capture ok y ahora él me hizo aquí un Posture así como lo pueden ver aquí a la derecha y voy a darle aquí Edit Level Stage este Level Stage lo que quiere decir es que vamos a poner aquí la imagen que se va a cargar por default si por alguna razón el browser que está desplegando la animación no puede verla entonces vamos a poner aquí la animación o mejor dicho vamos a poner aquí la imagen que va a desplegarse si no se puede ver la animación entonces aquí tenemos la posibilidad de poner un URL ok y en este URL ustedes van a poner la dirección a la cual ustedes quieren redireccionar cuando el usuario le dé clic sobre la imagen puede ser aquí también el link target quiere decir que ustedes pueden hacer que se direccione en la misma página o que abra un window nuevo bien en este momento voy a dejarlo así y me voy al Stage ya tengo seteado eso otra de las cosas que son buenas a la hora de publicar es ponerle un preloader el preloader se asegura de que todos los recursos necesarios estén disponibles y estén listos cuando se despliegue nuestra animación aquí tenemos debajo esta sección que se llama preloader y aquí nosotros podemos ponerle immediate o polite immediate quiere decir que se va a animar directamente en el browser cuando el usuario llegue al lugar donde se está alojando la animación por lo tanto se va a hacer casi que de inmediato lo va a hacer casi que en milisegundos y se va a ver casi de inmediato pero aquí tenemos un polite que lo que hace es que carga primero todos los recursos que son necesarios para ver la animación y luego ya comienza la animación ahora voy a darle aquí donde dice edit y ustedes pueden ver que yo puedo insertarle cualquiera de estos preloaders antes de que la animación comience en este caso voy a hacer esto le doy doble clic y ustedes pueden ver aquí una pequeña animación que va a estar dándole el loading y voy a usar aquí algo que vamos a ver si lo tengo por acá déjenme ver aquí tengo este circle voy a poner este circle aquí y voy a ponerlo debajo para que más o menos cuando se cargue se pueda ver esto ustedes pueden ver aquí que ahora está en 27k está bastante pequeño pero si ustedes solo quieren usar el loader así como está ustedes lo pueden quitar y pueden ver que solamente pesa 5k bien puede dejarlo así tal y como está para que se vea un poquito más estético si se va a desplegar en browser novenos que no va a tener problema a la hora de cargar la animación voy a salvar y ahora me voy a regresar al stage muy bien ya tengo dos cosas muy muy importantes ahora voy a hacer algo que ustedes tienen que conocer cuando nosotros aplicábamos esto en flash cuando exportábamos en flash nosotros no le dábamos el documento editable al cliente porque nosotros necesitamos por lo general el documento editable se entrega hasta el final y nosotros empezamos a entregar demos para cuestiones de revisión muy bien aquí nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo también hacemos aquí donde dice settings y tenemos tres targets que son bastante importantes el web si le damos aquí click al web nosotros tenemos la posibilidad aquí de habilitar google chrome para frames en internet explorer 6, 7 y 8 si le damos a la casilla de aquí vamos a poder colocar cualquiera de estos no prompt iframe o overlay front por lo tanto esto lo vamos a tocar más adelante quiero que le demos a este y este lo que va a hacer es que va a usar los recursos que están en la web por lo tanto no va a usar los documentos de jQuery de JS o sea el javascript que nosotros estamos usando en nuestra animación no la va a usar de nuestro server sino que la va a usar del server de Google eso es bastante útil le damos aquí donde dice published y él lo hace por nosotros ahora voy a buscar donde fue salvada nuestra animación nuestro proyecto y pueden ver de que él creó una imagen o mejor dicho creó un documento aquí en un folder y yo voy a entrar a este folder voy a hacer esto un poco más limpio haciéndolo así y ustedes pueden ver aquí que tiene una carpeta que se llama web y dentro de la carpeta que se llama web ya contiene casi todos los documentos que ya son los mismos que tengo aquí afuera excepto por el documento editable de EdgeAnimate si yo abro esto aquí voy a abrirlo aquí en Sublime Text ahora ustedes pueden ver que en Sublime Text tengo el documento de el HTML y ustedes pueden ver aquí que tengo el class que se llama superheroes que nosotros le aplicamos aquí en el Composition ID ahora, ¿qué pasa con todos los divs? ¿qué pasa con todos los instance names que yo tengo aquí con estos divs? no los voy a poder editar esto es muy bueno porque nos da la posibilidad de hacer ediciones en nuestra composición principalmente si queremos agregar nuevos features por medio de CSS3 muy bien, voy a cerrar esto y voy a devolverme a EdgeAnimate y voy a darle de nuevo aquí en Publish Settings y en el Target de web ustedes pueden ver que viene esta opción que se llama Publish Content Unstatic HTML si yo le doy aquí eso me da la posibilidad de que en el HTML yo pueda ver los contenidos pueda ver los divs entonces voy a darle aquí y le voy a dar Published muy bien, me voy de nuevo a la carpeta y aquí me voy a ir a Sublime Text y voy a abrirlo aquí y ahora ustedes pueden ver como antes cuando no existía todo esto ahora sí me coloca todos los ids de todos todos los elementos que tengo aquí pueden ver el logo pueden ver el copy pueden ver cada uno de los ids de las imágenes que estoy usando en la composición de EdgeAnimate por lo tanto si yo quiero agregar nuevos features por medio de un CSS lo puedo hacer y si quiero agregar nuevas animaciones también lo puedo hacer aquí porque ya estoy obteniendo el control de los divs ahora vamos a aprender otra cosa voy a irme de nuevo a EdgeAnimate y voy a irme a Publish Settings y podemos ver aquí bueno que yo apliqué al principio esto que se llama Frameworks vía CDN y que esto lo que hace es que estamos cargando el jQuery por medio de el Ajax de Google voy a irme a al documento y voy a abrir el documento nuevo del Published ok ahí está vieron el preloader ahora si inicio mi animación y le voy a dar aquí donde dice Inspect Element y en Inspect Element ustedes pueden ver aquí que yo puedo ir a Resources voy a ir a Twinline Heroes voy a ir al Script y aquí tengo el Resource para el documento del JavaScript le voy a dar clic aquí y ustedes pueden ver que él no lo está jalando de mi server no lo está jalando de mi computadora local lo está jalando con un documento Ajax del Google PSI.com y ya no está utilizando los recursos de mi sistema esto es bastante útil también bien ahora voy a regresar a Edge Animate y voy a enseñarles la segunda opción voy a Publish Settings y le voy a dar aquí donde dice Animate Deployment Package en Animate Deployment Package ustedes pueden ver que va a hacer un documento que se llama OAM el OAM es un por decirlo así es un documento comprimido que va a funcionar en otras aplicaciones de Adobe yo le doy aquí en Published muy bien ya lo hizo y me voy a ir de nuevo aquí y ustedes pueden ver que ya hizo un documento que se llama Animate Package en Animate Package ustedes pueden ver aquí el Twinline Heroes que es el documento que yo voy a usar que me va a servir para importarlo tanto en InDesign para propósitos de imprenta o de magazine online este tipo de cosas puedo importarlo en Muse y también lo puedo importar en Dreamweaver CS6 para también hacer un display en mi página muy muy útil también voy a regresar de nuevo aquí a Edge Animate y voy a dar otra vez en Published y voy a ver este tercer option que se llama Books OS X si le voy aquí ustedes pueden ver que él me va a hacer un widget con esta extensión WDGT que esta es la extensión del widget para que se pueda importar en los iBooks de los iPads y en el dashboard del OS X esto lo que va a hacer es que va a hacer un documento dinámico y un documento editable que puedo jalar al dashboard del OS X y en los iPads lo voy a dar aquí donde dice Published y aquí ustedes pueden ver que me está dando un error dice que los files GIF no van a ser importados en los iBooks por favor que remueva estos GIF muy bien como ustedes recordarán yo no estoy usando ningún GIF en mi animación pero ustedes se acuerdan que en el principio de este tutorial yo hice un preloader entonces ese preloader si le doy aquí edit ustedes pueden ver que aquí yo estaba editándolo y al añadirle este GIF no me da la posibilidad de publicarlo en el dashboard del OS X entonces voy a quitar este y voy a quitar este y voy a hacer nada más entonces un texto que diga ok vamos a ver de nuevo voy aquí un texto que diga loading please wait bien ahí está y voy a hacer que este texto tenga una opacidad más mejor dicho ahí con este color y lo voy a centrar por aquí para que me dé la posibilidad si no va a cargar el GIF ahora si me devuelvo al Stage y listo ya hemos visto casi todas todas las cosas que se necesitan saber para publicar en los diferentes métodos para la web vimos como hacer un preloader vimos como hacer un posture que es un default image por si acaso no cargan nuestra animación vimos como cargar nuestra imagen y publicarla en un HTML estático para que podamos ver todos los dips y pudimos ver otras opciones para que podamos importarlos en el OS X en el Dashboard y también en otras aplicaciones de Adobe esto ha sido bastante información ustedes pueden repasar el tutorial con más calma los esperamos en nuestra próxima lección que le den le gusta al tutorial por supuesto que nos visiten en nuestra página de Facebook les habla Al Naranjo espero que estén muy bien hasta luego y y no 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 ¡Gracias!